Bueno, lo que viene es un temita para que todo el mundo baile y haga coros. Espero que se pongan de pie, de pie, hay que ponerse de pie, todo el mundo de pie. Los que están sentados, por favor, de pie. Los que están sentados allá al fondo, por favor, de pie, porque esto dice así. Con mucho cariño para todos ustedes. ¡La vamos a tumbar! ¡Eso era! ¡Vamos! ¡Ay! Esa casa que yo hice, pasando tanto trabajo, tiene un piso de baile acá. Y paredes hechas de agua, esa casa la hice yo, con amor y sacrificio. Hoy el perro está en pie, ese ya invito a mis amigos. Esta noche me amanezco, esta noche me voy bailo, esta noche estoy contento, esta noche me borracho. Esta noche me voy bailo, esta noche me voy bailo, esta noche me voy bailo. Y en el pasito le digo, oye, ¿qué? Tumbe la, tumbe la, tumbe la, tumbe la, tumbe la. ¡Ay! 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 Vamos a tumbar el techo, vamos a probar la cama, vamos a tirar los platos y giro por la ventana. Tumbe la, esta casa es mía. Tumbe la, estoy contento. Tumbe la, tumbe la, tumbe la, tumbe la, tumbe la. ¡Ay! 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 ¡Hey! A ver, arriba, arriba. Bien fuerte el grito. ¡Más fuerte! ¡Hey! Otra vez, otra vez. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ay, caballero! ¡Sí! ¡Como! ¡Vamos! ¡Ya vamos a tumba! ¡A ver el toro! ¡Ya vamos a tumba! 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 ¡Oye! Por cabio Panazo Siempre tuvo a casa Como en la yespita Como en la lamera En el César canta ¡Ya vamos a tumba! Con mucho cariño Yo vuelvo a cantar Muchas gracias a todos ustedes Y que Dios me los bendiga ¡Que vive Colombia! ¡Gracias!